Accesible para entre paréntesis que se aplica a los métodos de cableado. Nos dice no permanente y cerrado por la estructura del edificio o acabado y capaz de ser retirado o expuesto sin dañar la estructura del edificio, del edificio o el acabado. Y luego viene un comentario importante. Los conductores en una canalización oculta. Se consideran ocultos. A pesar de que pueden llegar a ser accesibles por retirarlas. Luego hacer una referencia. Véase la definición de oculto de este artículo. Bueno, luego otro comentario más. Canalizaciones. Cables y gabinetes instalados por encima de un falso techo o en un piso elevado se consideran accesibles. ¿Por qué? Debido a que los métodos de cableado se pueden acceder sin dañar la estructura del edificio. Y otra vez nos hace referencia a esto. Ver las definiciones de oculto y expuesto. En el artículo 100 de definiciones. Ok. ¿A qué se referirá con esto de sin dañar la estructura del edificio? O sea, que se pueda acceder a los métodos de cableado sin dañar la estructura del edificio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, esa tubería, esa tubería metálica, está soportada desde esta estructura, que es esta estructura metálica. Pero esto se hace de manera que esta tubería se puede montar y desmontar sin dañar esta estructura que tiene forma de armadura. ¿Sí? Entonces, aquí inclusive esto está ideal para labores de mantenimiento y labores de conservación. Inclusive tú podrías volver a ajustar la trayectoria de la tubería, volver a inclusive a hacer aquí ajustes. Obviamente cumpliendo aspectos previamente considerados en el proyecto. Posiblemente por ahí te indique cuestiones, por ejemplo, de dimensionamiento de conductor. Y también dimensionamiento de la tubería. Pero eso ya es otra cuestión. Aquí habla nada más de la definición de accesible. ¿Sí? Entonces puede esto estarse montando y desmontando, ¿no? ¿Para qué? Seguramente para cambiar el cableado. ¿Sí? Por alguna cuestión, para cambiar el cableado. Entonces, cuando se habla de accesible, en este ejemplo lo cumple, porque aquí, si nosotros queremos retirar el cable, podemos nosotros abrir aquí las cajas, podemos inclusive quitar el cable, inclusive hasta quitar la tubería. Y cuando la estamos quitando, no estamos dañando en ningún momento la estructura metálica que es esta armadura. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo? Fíjense, ¿cuál sería un ejemplo de dañar al edificio? ¿Cuál sería un ejemplo de dañar la estructura del edificio? Por ejemplo, cuando un tubo está embebido en una pared o está embebido en una loza de piso. ¿Sí? Y que tienen que, ahora sí que dañar la estructura de concreto o dañar la pared para quitar ese tubo. A eso se refiere con dañar la estructura del edificio. ¿Sí? Entonces, eso no es accesible. ¿Sí? Esto sí es accesible. ¿Sí? Porque está instalado de tal manera que es accesible, precisamente, al método de cableado. Bueno. Como lo mencionaba aquí, esto es capaz de ser retirado o expuesto sin dañar al edificio o no permanentemente cerrado en la estructura o acabado del edificio. Ahorita ya cité un ejemplo de eso, ¿no? Ya, por ejemplo, cité un ejemplo de lo que no es accesible. Por ejemplo, ¿está embebido en una, está dentro de una pared o está dentro de una loza de piso, una loza de techo? ¿Está dentro del mismo colado? Eso no es accesible en ningún momento. Pero esto que está expuesto y que está sobrepuesto sobre la estructura metálica, esto sí es accesible.